Hay que remontarse hasta los años 80 para recordar unas carreteras en tan mal estado. Así de tajante es el estudio elaborado por la Asociación Española de la Carretera, que asegura que la conservación de nuestras vías no era tan deficiente desde 1985. Hay bastantes que sí que están muy, muy, muy mal, que vas con el coche y parece que se te rompe por todos los sitios. El primer tirón de orejas se lo lleva el estado del asfalto, que necesitaría una inversión de casi 5.000 millones de euros para alcanzar el aprobado. Sería necesario pintar más de 50.000 kilómetros de carretera y, sobre todo, reasfaltar el firme. Las líneas, igual que el asfaltado, veo que está deteriorado últimamente. Algunas hacían falta, a veces, pasar un pavimento mejor. Hubo una época, hace un par de años, que hubo muchísimos baches. Solucionaron, pero claro, solucionaron, pero ahora vuelve otra vez a haber un montón de baches en todo Santiago. El estudio asegura que hay que reponer además 320.000 señales que actualmente se encuentran en un estado defectuoso. Y es que en apenas un par de metros nos podemos encontrar con dos ejemplos curiosos. De la señal completamente carcomida por la maleza, pasamos a una indicación cuando menos difícil de leer. Las carreteras no están ni pintadas, no sabes a dónde hay stops, no sabes dónde hay cedalpasos, nada. El estudio de la Asociación Española de la Carretera alerta de que cada euro no invertido a tiempo en la recuperación de carreteras se convierte en 25 pasados los cinco años.